El misterioso caso del peor jugador de Dreamleague Soccer 22, este futbolista se llama Wallet Aguili y se encuentra en el Crotón de Italia, hasta aquí todo normal, pero lo misterioso aquí es que si lo busca en Google no aparece, también lo busca en Transfer Market en la plantilla del Crotón y tampoco aparece, esto significa que este jugador nunca existió, dejen en los comentarios que opinan de este caso.